La prefectura regional advirtió que se prohíben las garantías para la quema de muñecos por fiestas de fin de año. El prefecto Rafael Aita Campodónico informó que el proceso de licencias y autorizaciones depende de las instituciones relacionadas al tema como municipio, defensa civil y Zucamec. Esperan que se haga respetar la ley ante el riesgo para la población. Hablúa Zucamec nos hace la información. No se olviden que la prefectura, después de la municipalidad, después de la defensa civil, Zucamec, la policía y nosotros al final damos las garantías. Todo ese proceso respete directamente de la municipalidad. Indicó que habrá un control policial y un pronunciamiento para evitar este tipo de actividades. Pese a que se trata de una tradición en el Perú, lamentablemente existe un riesgo por el uso de pirotécnicos. Bueno, definitivamente va a haber un control porque hay peligros en estos temas. Bueno, tendrá que haber policías que vigilen los sectores. Seguramente nos van a faltar policías porque eso es... Pero sobre todo va a haber un pronunciamiento en conjunto que eso está prohibido. ¿No ha habido un coordinado por la seguridad? No, no, ya tenemos varias reuniones. Hoy ya tenemos una más y mañana concluimos y van a salir algunos dictámenes. Se calculan más de 200 lugares donde se expenden productos pirotécnicos en la región Lambayeque. Los operativos ya se iniciaron, pero se trabaja de manera coordinada con la policía a fin de intervenir en los puntos de elaboración. Se han hecho como tres o cuatro operativos. Lo que pasa es que se comenta que hay más de 200 lugares que son extraños y que no están adaptados a ese tema. Y seguimos nosotros de acuerdo a la información de la población en cada distrito. El prefecto regional también informó que se viene coordinando el control en las garitas para evitar el ingreso de pirotécnicos de manera ilegal, sobre todo de Cajamarca y Trujillo. ¡Suscríbete al canal!